Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy les presentamos el miedo, estrategia y mecanismo de control y dominio social. Vivimos tiempos de crisis diversas, de final de una civilización, de incertidumbres, de disputas entre imperios y potencias, que poco a poco van llevando a la sociedad global al borde del precipicio en previsibles y devastadoras guerras, solo vistas en películas distópicas. Son tiempos de ausencia de alternativas convincentes, de utopías que enamoren y movilicen a los pueblos, como en otros tiempos, con capacidad para ampliar audiencia en diversidad de países y entre variedades de sociedades alternativas que aglutinen y pongan en marcha a grandes contingentes sociales en pos de una sociedad diferente a la capitalista, a pesar de saber la culpable de muchos de los males que nos agobian cada día. En el mejor de los casos se registran movilizaciones y acuerdos de acción contra el neoliberalismo, pero no contra el capitalismo, matriz y motor del primero. Es una realidad de inmovilización alternativa, profundizada por una estrategia de dominio total que potencia el miedo como insumo del sistema, para protegerse. Al tiempo que acorralar, aislar, encerrar a cada quien en la defensa de lo suyo y en la demanda por parte de mayorías cada vez más notables de seguridad, dé mucha más seguridad, es decir, de policía, de más policía, si se pueden, militares, mucho mejor. De cámaras de vigilancia por todas partes, de registros continuos, de cárcel para quien se sale del rebaño, para el ladrón de poca monta, para el diferente, para quien alce la voz, para el disidente. El miedo, de esta manera, queda registrado como un factor de control y de división social. Conscientes de ese potencial, el sistema lo alimenta, al tiempo que se vale del mismo para justificar el crecimiento de los cuerpos policivos y militares en general, como de la instalación de más y más máquinas de registro de rostros y de seguimiento virtual de todo tipo de sospechosos, entre ellos los críticos de la gestión pública. Es una realidad potenciada cada día en los noticieros de los medios de comunicación oficiosos, concentrados, emisión tras emisión, en resaltar las olas de inseguridad que sacuden una u otra ciudad. Dejando en el aire la necesidad de mano dura como única alternativa para poder vivir en tranquilidad. Pero al tiempo que así proceden, son complacientes con el narcotráfico y las olas de violencia que propicia, tanto en rango micro como macro. El micro es el que más les complace, pues impide o dificulta la organización territorial de los marginados. Una realidad asociada a niveles de control territorial que despliegan las bandas dedicadas al mercadeo de narcóticos, desde la olla, con su cobro a tenderos y comerciantes en general, por garantizar seguridad. Cobro ampliado a cada hogar por la celaduría que realicen en horas nocturnas. Una realidad de temor generalizada que le da apertura al crecimiento de los liderazgos de derecha, centrados en la oferta de mano dura y control social, en la recuperación de la tranquilidad y el orden, tras lo cual va el paquete de privatizaciones y reformas negadoras de la satisfacción de los derechos fundamentales alcanzados en históricas luchas por las gentes de abajo. Bukele, el presidente salvadoreño, es ejemplo nítido de esta constante que va ampliando su efecto por toda la región. Reducir o limitar derechos fundamentales, minimizar aún más la malformada democracia existente en nuestros países, aceptar la militarización de la vida cotidiana, todo cedido por la garantía de vivir, sin el temor al robo callejero, a gozar de una cotidianeidad sin la zozobra de que puedan entrarse a tu hogar y robarte, a poder hablar en la calle por el celular sin que el raponero te despoje del artefacto que hoy te hace sentir ciudadano del mundo. Así alcanza el poder real el que garantiza la continuidad del reino del capital, la unidad de sociedades enteras. Es una realidad que no es nueva. Hace más de tres siglos y medio, en 1651, Hobbes ya había identificado que lo que verdaderamente unifica a una sociedad es el miedo. La razón es sencilla y compleja a la vez. Lo único que nos atrapa sin poder escapar a sus muros, sin poder asomarnos siquiera por encima de ellos, son los sentimientos de temor e incertidumbre. Si cada quien alberga sus propios e individuales miedos, solo ellos representan una realidad íntima y radical que incumbe a todos por igual. No importa la clase o el rango social, el oficio o la vocación, el género o la identidad racial, sin duda hay algo en lo que nos entendemos. El miedo, los miedos transgreden cualquier obstáculo, profanan cualquier valor, atraviesan cualquier verja. Es una evidente realidad, corroborada con motivo del COVID-19, ante el anuncio del cual todos aceptamos como rebaño la orden del poder de encierro obligatoria, así como de guardar distancia, de lavarse las manos cada que tocara una mercancía y otras muchas órdenes. Tal vez la única que no alcanzó consenso fue la orden de vacunarse, aceptada por millones hasta en tres y más ocasiones, sin reparar en lo experimental de las mismas ni en sus nocivos efectos colatorales. Sociedades cada vez más autoritarias es el rasgo en ascenso. En 1932, en la antesala del ascenso de Hitler, Theodor Geiger publicó un texto clásico al respecto, La estratificación social del pueblo alemán, un estudio que describió un mundo dominado por la desesperación de los desempleados, resultado de la crisis de 1929, el odio contra bolcheviques y judíos, de una pequeña burguesía en bancarrota y la angustia de las élites empresariales obligadas a cerrar enormes y emblemáticas empresas. Miedos capaces de conducir a una población entera a riesgos inimaginables, como el incendio que en pocos años provocaría el fascismo. Con una sociedad inmersa en infinidad de miedos, no es extraño el crecimiento de la extrema derecha y sus propuestas ya derrotadas en infinidad de ocasiones a lo largo de los siglos XIX y XX. Hoy, como en los años 30, apuesta por enardecer la incertidumbre, pero ahora solo para hacer más insular vidas ya atrapadas en la convicción de que solo es posible sobrevivir. Al miedo, a la atomización social, al mayor control social, hay que derrotarlos con una propuesta de sociedad dirigida por las mayorías, como sustrato para construir otro modelo económico, así como para estructurar vida en común, propuesta para reducir la delincuencia, no con más cárcel y más violencia, sino con oportunidades de empleo estable y bien remunerado. Propuesta para enraizar democracia real, con justicia en todos los ámbitos, democracia directa, radical, plebiscitaria y no solo formal, esa de espacios electorales cada tantos años para elegir el administrador de turno, el mismo que no puede con su gestión más allá de la estructura de poder heredada. Es la hora de asaltar el cielo, como decían hace años en otros países, y para ello es necesario superar el miedo, que también cohibe la necesidad de soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!